Rusia restringió el acceso a Facebook y Twitter. El regulador ruso de Internet, Roskomnadzor, ordenó el viernes bloquear Facebook en el país, alegando que la red social discrimina a los medios de comunicación rusos, como la televisión Esvezda del Ministerio de Defensa, la agencia de prensa RIA Novosti, la cadena internacional RT o los portales Lenta y Gaceta. El gobierno ruso ya había procedido hace una semana a limitar y reducir la velocidad del acceso a Facebook, que había restringido el uso de funcionalidades por parte de esos medios rusos. La empresa Meta, casa matriz de Facebook, lamentó la medida, afirmando que millones de ciudadanos rusos se verán privados de información confiable y silenciados. El regulador ruso también restringió el acceso a Twitter. Según las agencias Interfax y RIA Novosti, esta decisión respondió a un pedido de la Fiscalía del 24 de febrero, día en que Rusia inició la invasión de Ucrania. Desde que comenzó la operación militar la semana pasada, las autoridades rusas han aumentado la presión sobre los medios independientes, en un país donde la libertad de prensa ya estaba mermando rápidamente. La RTB y la agencia Bloomberg anunciaron el viernes que suspendían el trabajo de sus periodistas en el país por la aprobación de una ley que prevé duras penas por publicar noticias que busquen desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas.